Buenas tardes a todos, mi nombre es Osvaldo con W1, enfermo alcohólico doradito, pues estamos aquí en clínica contra las adhesiones, un nuevo comienzo, y pues tenemos esta tarde un pequeño debate con los usuarios, con los compañeros también egresados, una visita desde la matriz, del lado derecho se encuentra, Manuel, bienvenido a uno de todos, un aplauso del lado derecho se encuentra, yo soy Gilberto, alcohólico doradito, Gilberto, para servirles que mi lado izquierdo, Giovanni, soy alcohólico, buenas tardes Esta tarde estamos llevando esta pequeña junta de debate, más que una sesión, más que una junta o tal, pues es un espacio para expresar algunos temas que se viven dentro de un proceso de internamiento, cabe señalar que pues si mucha gente tiene dudas, a veces nos preguntan en qué consiste un nuevo comienzo, cómo funciona, cuál es el trato, cuáles son los costos, de qué manera están trabajando con los jóvenes, y pues qué mejor que su testimonio de nuestros usuarios, quienes están de acuerdo en salir en esta grabación, es muy importante siempre respetar el anonimato de los usuarios, de los compañeros, hoy en día pues por a través de las redes sociales, pues es más abierto ya estos temas, principalmente en cuestión del anonimato nosotros lo respetamos mucho, pero esta tarde ellos están completamente decididos, están comprometidos, son compañeros que han llevado ya diferentes procesos, y principalmente el tema que queremos abordar para todos es situaciones que van dándose dentro de mi recuperación y que no permiten recuperarse, a veces es las instalaciones, el trato, la gente, los compañeros, en fin, una serie de incidencias que a veces los usuarios llegan a poner así como traba, para no recuperarse, y antes de darle la palabra a los usuarios, me gustaría darle la palabra a Quilberto, que es uno de los compañeros conocidos en la Díaz-Gerón como el Conejo, que fue ingresado, más o menos platícanos un poquito, cómo te sentiste, cómo fue tu proceso y qué estás viviendo, qué has logrado para mí. Yo me había presentado, y yo creo que mi llegada a un nuevo comienzo fue totalmente diferente a los procesos que en su momento yo viví en otros grupos, ya que yo llegué en el momento en donde ahorita ha cambiado la sintonía de los grupos, de los procesos de tratamiento, pues son diferentes, yo llegué en el tiempo en donde pues era más, más este, pues más fuera de serie, en donde pues tan solo la capacidad, o sea, de usuarios, yo estuve en mi primera agrupación, que fue de, aparte de que yo llegué a los 14 años, y este, pues no había así como que ganas, así como que de querer cambiar, entonces pues había mucha población, éramos 100 de, 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 así de procesados, y pues transcurrió el tiempo, y igual transcurrieron varios procesos en donde, pues no encontraba, no encontraba yo este, el, pues la motivación, este, para, para echarle gran valor, este, el trato era muy diferente, en donde si te pegaban, en donde si, si había aplicaciones, y este, yo llego aquí y fue totalmente diferente, porque aparte de que yo llego así ya con la necesidad de, pues de, de buscar así como que algo que, que liberar así, este, pues, pues mi espíritu, ¿no? Yo llegué cansado, porque yo llegué cansado de, de la droga, del alcohol, yo ya llegué así como un fondo de sufrimiento, pues, pues había ido la mujer con otro hombre, y este, y yo llego aquí, yo llego buscando esa parte de paz, esa parte de tranquilidad, y de cierta manera, el tratamiento que yo recibí dentro de esta clínica, pues fue, fue totalmente diferente, o sea, en la situación en la que, pues el trato fue diferente, este, pues se me involucró como interno, se me involucró así a, a conocer nuevas cosas, a conocer así, este, a salir con los cuadrillos, o sea, me empezaron a jalar, pues para que yo me diera cuenta que, pues, doble A no nada más era así como que estas cuatro paredes, sino que doble A iban más allá, o sea, que a lo que me invitaba a doble A, era, pues, a conocer nuevas cosas, nuevos, nuevos, nuevas, pues sí, nuevas, nuevas formas de, de recuperación, y empecé a encontrar mucha, mucha libertad, o sea, no me reprimieron, este, fue un grupo en donde me empezaron a, a dar los primeros auxilios, y yo recibí amor, yo creo que lo que a mí me ayudó fue que yo recibí así amor, en donde no me dijeron, tú no puedes, en donde, pues, me empezaron a jalar, o sea, porque cuando ya llegas así, cuando ya nadie cree en ti, cuando, pues ya no, hay nadie que, que tenga la más mínima, así como que esperanza en que tú cambies, este, entra esa parte de de los alcohólicos, en donde te dicen, yo perdí, este, vas a salir adelante, y, y de cierta manera, el apapacho, el arrojo que yo recibí, pues fue lo que a mí me empezó a ayudar, algo que no recibí en nuestro grupo. De hecho, también empezaste a tatuar, tuviste tu, tu máquina de tatuaje, eso, eso te ayudó, te ayudó a liberarte, eh, cómo, cómo fue esa parte que tú me diste, hoy en día todavía creo que sigues tatuando, ¿no? Cómo fue esa experiencia, tu talento. Pues yo, ya, ya, ya tatuaba, o sea, ya tenía la visión del tatuaje, entonces yo llego a la clínica, y un compañero externo, me, me motiva, me motiva, pues, este, tanto mi un equipo de tatuar, y yo empiezo a tatuar dentro de, de, no sea, no, no, sin termos, verdad, pero sí empiezo a tatuar, este, nuevamente, porque ya se había perdido, 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 y luego con falta de ortografía, o sea, yo empiezo a, yo ya había perdido esa parte, la droga y el alcohólico ya remata todo, ya remata todo, ya remata todo. Hace el león, que sí fue ese, guau. No sé, pues, yo llego, y, pues, me empiezan a, a volver a despertar esas, esas ganas de, de, pues, del talento que, en su momento yo había encontrado, pero que yo ya no le di vida por, por la sustancia, entonces llego y nuevamente me empiezan a motivar a, a recuperar el talento, a recuperar así, este, esa parte, que, pues, a recordarme, y yo sabía hacer otra cosa aparte de, de, de andar en las calles drogándome, este, pues, que yo tenía otro don, y entonces empiezo a, a, a llevarlo a la práctica, y hasta el día de hoy, el día de hoy, pues, ya, ya, ya los tatuos y, sin tantas faltas de ortografía, ya los, ya los tigres ya no parecen así, este, changos, ya, 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 ya ustedes me han dado esa seguridad, ¿no? Eso es lo que, y hasta el día de hoy, sigo tatuando, y he adquirido cosas buenas, razón, la neta, a través de eso, y, y me falta, o sea, yo le digo que soy un tatuador profesional todavía, pero, en la lucha estoy para llegar a, alcanzar a hacerlo, y, pues, al día de hoy, este, pues, me he sentido bien, me he sentido ¿verdad? Terminaste su proceso, y hoy en día, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo te la llevas? O sea, ¿sigues siendo al grupo? ¿Vale? ¿En qué grupo estás asistiendo hoy día? Yo, yo desde que salí, desde que salí de mi proceso, yo no he dejado de estar en una junta, o sea, yo desde que salí, yo le he dado, ahora sí que es un tratamiento, en donde yo he estado diario en mi junta, y hay veces que hasta más, porque llega un momento en donde, pues, tienes que esforzarte más, porque, yo ahorita estoy en la matriz, o sea, en donde la, la, la terapia es diferente, en donde, pues, yo tuve que buscar esa alternativa, porque, pues, yo me fui al grupo base, en donde yo, yo estaba, y, pues, la verdad, es que sí cambia la terapia, y yo en un momento en donde yo sentía que yo me estaba, como que, sí, como que se me estaba yendo la fuerza, como que se me estaba yendo el espíritu de estar en las juntas, como que me empecé a perder la magia, entonces, yo tuve que, este, recurrir hacia el padrino, este, a los servicios que él nos invitaba, y posteriormente, pues, a un día de hoy ya estoy militando en la matriz, en donde, pues, la sintonía de la terapia cambia, pero eso yo lo busqué a través de que, a través de que yo ya estaba sintiendo que me hacía falta algo, que, que lo que yo estaba adquiriendo, este, pues, no era lo que en realidad me estaba llenando, o sea, que, que hacía falta más, más ponch, más ponch, como con la droga, ¿no? Así cuando buscas alguna que no te llena, buscas otra que, 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 que te dé el impacto chido, así, igual en la terapia, y al día de hoy sigo estando en la matriz, o sea, ya las juntas empiezan, este, pues, a las ocho y media, y acaban hasta las doce, o sea, ya no hay chance de que mi mente esté pensando, ya acabo uno cansado, y eso es lo que al día de hoy a mí me ha funcionado, hasta el día de hoy yo sigo en, en el grupo, y yo me he seguido, este, en la lucha diaria, diario. ¿Alguna, entonces hubo, hubo, entonces, una diferencia, el hecho de que nada más fueras a las juntas, y después que, eh, eh, comprometieras con un servicio, o sea, si hubo ese cambio de, cuando al ponche de que hablas, o sea, si es necesario, o sea, no nada más ir a una junta, sino también ser serviciado, o sea, ¿diferese también al servicio? Sí, es que la parte del servicio, es que también aquí hay una parte que a lo mejor me brinqué, es que en la llegada de, 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 o sea, cuando yo llego aquí, pues a mí fue lo que me, me ayudó, o sea, porque yo llegué sufriendo por la mujer, porque ya se había ido, ojo, 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 o sea, entonces, luego que me ayudaba a hacer esa parte, de que me empiezan a sacar los servicios, compartir, estar en tratamiento con ustedes, estar así al pendiente de sus actividades, o sea, mantener la cabeza ocupada a mí fue lo que me ayudó en ciertos puntos del día, a ciertos puntos a lo mejor de jugarte de lo que yo estaba pensando, y a mí el servicio que a día de hoy, pues el salir así a los servicios, pues sí me ha librado, y ha sido necesario para la recuperación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de cómo se la lleva, qué ha hecho? ¿Tú ves alguna traba, conejo, al estar dentro de este sistema residencial? ¿Ves alguna traba que impida que alguien se recupere? Que digas, no, pues es que le echan leche normal y yo tomo leche deslatozada, mis nupis, o no sé, ¿sabes qué nuevo comienzo? Le falta esto, ¿no? Esto creo que sería una traba para desarrollar, o sea, tú que viviste tanto como cerebro, como Ricardo, a tu parecer. Pues yo creo que, es que yo creo que cambia, ¿no? El proceso de cada quien, o sea, hay gente que a lo mejor es su primer internamiento, y a lo mejor que el apapacho, que de cierta manera, o sea, el trato, porque aquí es un trato digno, o sea, a lo mejor a ti de eso te va a hacer daño. Y hay gente que ya venimos de varios grupos en donde hemos vivido ciertos procesos que esto nos arroja, o sea, el proceso que vivimos aquí, el trato que nos dan, decimos, no, bueno, es otro tipo de tratamiento que habíamos recibido antes. Entonces, puede ser una espada de doble kilo para ciertas personas, a lo mejor, para los que vienen de esa parte, de la apapacho, a lo mejor no les causa nada, pero los que venimos de, pues, del dolor, los que venimos ya de unas caras, los que hemos pasado por ese tipo de cosas, pues no manchen esto, para nosotros es así como que nunca lo habíamos vivido, y eso es lo que, bueno, a lo menos a mí fue lo que me anuló, lo que me anuló, esa parte de que me tratamos bien, de que fueron comprensivos conmigo, de que hasta cierto punto hubo así entendimiento, ¿no? Y pues la mayoría de la traba en los individuos o en los alcohólicos, pues siempre es la dependencia que vienes arrastrando, o sea, porque desgraciadamente, este, o al menos yo lo he visto así, la mayoría tiene que perder todo para, pues para el día de hoy querer cambiar, para el día de hoy tomar en serio y saber que está por medio tu vida, y que el día de hoy ya no hay nada, que tú vas solo en la embarcación, y que el día de hoy tienes que luchar por ti, porque ya no hay nada, y muchas de las veces cuando hayas ir allá afuera, este, esperándote, este, o sea, para pronto, si lo estás haciendo, o lo haces por alguien, por un ser humano, pues muy difícilmente te va a funcionar, o sea, porque a mí así me pasaba, yo en mi residencia sabía que ahí estaba alguien que me estaba esperando, entonces en el momento cuando la única persona que yo creía que iba a estar, ya no estaba, ya se había ido y me había mirado el pañón, pues entonces dije, pues me tengo que aventar a las entrañas de esto, porque son los únicos que tengo como familia, y a una buena, o sea, la familia ya se había cansado, o sea, en el aspecto de mi madre, mis hermanos, o sea, que ya se habían cansado de mí, o sea, y la mujer, pues ya estaba con otro, o sea, ya no había nada de que yo me agarraba, y lo que a mí me ayudó, pues va a agarrarme de usted, de los alcoholes, y el diario es saber, y tener en mente que ya no había nadie, que ya no había nadie, que ya había acabado con mi decisión, con todo lo que yo podía tener allá afuera, entonces fue una parte también que me ayudó, de saber que era esto ya, pues que estaba solo en esta lucha. Después de cuantas agrupaciones tuviste que haberte quedado, bueno, haber pasado para quedarte en esta. No, pues sí, pasaron varias, este, yo creo como unas, yo tuve varios internamientos, todos, o sea, no todos los cumplí, la mayoría me fugaba, yo me fugaba. Así, mi mamá, como un tú, o sea, lo que fue de la dependencia es eso, porque a mí lo que me hacía irme era la preocupación de la mujer, ¿qué estaba haciendo? Y luego, la terapia que recibías en ese momento, de que tú estás aprendiendo lo que sepas, y ya las voces, y así, o sea, te empezaba a destacar de tu tranquilidad, entonces lo que iba a hacer era eso, pero, pues sí tuve que pasar por muchas cosas, o sea, cosas que a mí los alcohólicos en mi llegada, en mi llegada me advirtieron, y que yo no les creí, y, y este, y se tuvieron que vivir como cárceles, como andar en la calle, andar en los fumaderos, este, grupo tras grupo, y sí pasaron, yo, yo me he aventado casi 16 años entrando y saliendo, sin poder, este, al día de hoy quedarme como al día de hoy me he estado quedando. ¿Tienes algún tipo de recomendación así para los que son de primer internamiento, no? Aparte de las, pues de las músicas, ¿no? Que reincorporándote, te dicen, pues te asistas a tu grupo, y pues aparte de esa, y de que te alejes como de ese poco de infección, ¿no? Que es la banda, y todo ese perro, no sé, alguna otra recomendación, ¿no? Aún fuerte de reincorporar, pues a tu parámetro, no sé cómo te ha llevado antes. Pues yo creo que, pues a mí todo lo que me dijeron los alcohólicos, que en su momento, o sea, ya es algo bien brillado, pero es real, o sea, hay muchas de las veces que, dice, mira, lo que dice el primer paso, ¿no? Ahora te desvíes aquí el sueño de sufrimiento, y muchas de las veces uno no lo ve, y llega el momento en donde sí, en donde sí te pasan las cosas, y yo lo único que pudiera decir es que, pues el programa no se equivoca, o sea, y a mí me decían mucho los alcohólicos, y esa frase siempre la he tenido en mi mente, cuando me decían, conserva tu camiseta de nuevo, porque te va a costar un montón, este, reincorporarte, este, va a llegar un momento en donde entre el cinismo en ti, y ya no tengas esa, o sea, las ganas, ya te va a valer, o sea, ya lleva a lo mejor, como tu primer enterramiento, o sea, ya hay algún miedo de salir y volverte a drogar, desde que fracases, pero, pues de cierta manera, pues, pues sí lo puedes retomar, y la mejor, la mejor, este, pues es no despegarte de un grupo, o sea, es una enfermedad progresiva y mortal que la vas a tener toda la vida, en la cual le tienes que dar un tratamiento, y por ese tratamiento, pues asistir diariamente a tu grupo, a tus juntas, el constante apadrinamiento, el estar ocupado, el, también uno de los puntos, así, es la familia, o sea, uno de los peores enemigos, o de los principales enemigos, o sea, es la familia, muchas de las veces, por ejemplo, en el caso de los casados, este, llega un momento en donde tu mujer no hizo, este, con su amor, ni con su cariño, ni con su hermoso cuerpo, que tú cambiaras, como ya lo estás haciendo, entonces empieza a encelar de los alcohólicos, entonces tú, este, pues también ya llega un momento en donde, pues tienes que tomar ciertas, ciertas decisiones. Así es, y en el caso de lo que él está comentando, ¿cuál es tu opinión? Tú, este, militas, este, llevas un proceso ambulatorio para estar en una junta, esto, pues esto es más profundo, ¿no?, porque aquí nada más, nada más en un proceso ambulatorio visitas, estás un ratito, y aquí, pues, los compañeros, estamos las 24 horas, ¿has estado tú en un proceso así? ¿Practícanos un poquito? Este, pues no, realmente yo no he estado en lo que es una nexo, o clínicas, como ahora se llama, pero, este, a mí me ha tocado, bueno, llegar a, no te quito pasos, no tradicionales, y eso, llego a la matriz, este, por medio de las redes sociales, que yo no he hecho mucha gente, y, este, y conozco, empiezo a conocer, empiezo a involucrar, y ahora me ha tocado conocer, entonces, este, esta química, y, no sé, sincero, ¿no?, o sea, desde que entras, se siente un ambiente diferente, o sea, encuentro, unos jóvenes, la verdad, o sea, chavos, que, y, dice esto, Y dañando su vida Y al entrar, me siento un ambiente diferente de la verdad Yo cuando me hice servir en otra situación que iba a otros grupos anexos Me siento un ambiente pesado, agresivo, hostil Yo traté de llevar a otras personas y se recuperaban Pero la que dice, ¿no? Aquí no se les pega, se les trata bien Y dicen, no, la verdad es que Salen más dañados, salen resentidos Yo la verdad, aquí los veo A ver, la cara de amarajalos Y está bien, porque realmente lo que hace falta es amor O sea, vienes de la calle, vienes de la familia donde vienes carente y todo Y la sociedad, te come Te come la sociedad No vienes con los fundamentos de una familia Quieres salir a la sociedad cuando vas creciendo Te sientes el rechazo, la presión De que tienes que adaptarte a una sociedad, a un trabajo A realizar una pareja, una vida, una familia Y todo lo haces mal, porque no te haces unos principios Y aquí es donde es un espacio donde puedes aprender y a crear un poquito más de conciencia Y ojalá lo aconseche, ¿no? Como todo el momento es que cada uno lo hemos hecho al diablo Adelante Josecito con tu pregunta En esa parte lo que comentó el podrino Conejo De que a veces hay que tocar un fondo de sufrimiento ¿Cuál sería su consejo? Pues ustedes cuatro que ya llevan recorriendo más rato Pues en esa parte, no, para los que no han sufrido tanto y llegaron a su primer anexo Que es de Atapacho O es algo que pudieran recomendar ¿Qué será? Buenas tardes, yo soy el buen señor Adelante Josecito Yo tengo otro concepto y otra filosofía Otra escucho Y creo que no es para mí, para mí Que en base a mi experiencia Yo recibí todo Yo llegué con los cristianos antes de llegar A la boca Y pues esos güeyes Te super apapachan, ¿no? O sea, esos güeyes Yo viví con un pastor Viviendo en la iglesia Me daba de comer Me daba de desayunar Mucho amor Y yo estaba en otra frecuencia, ¿no? Yo estaba viendo la tanda de su esposa O sea, yo estaba de culero Más acercándome a la pregunta, a la inquietud que tiene El compañero que participó Ahorita, primero Porque esa pregunta, creo saber Pues somos adictos, ¿no? O sea, entre Marías no nos podemos contar la taranja O sea, esa pregunta viene del hecho De que uno piensa Porque yo llegué a los 19 años Hoy tengo 40 años Yo llegué a los 19 Y yo decía, no mames, pues yo Hace 20 años Estas madres eran aburridas ¿No? Eran religiosas ¿No? Puro pinche Yepeto Pura pinche Doña Pelos O sea, imagínate una pinche Doña Pelos Dado de nera ¿No? Aquí que eres un pinche... La metralita Este... Y pues no, pero yo creo Este... Uno no debe estar aquí de puto Para mí Diciendo ¡Ay! Me trataron mal ¡Ay! Este... Me están tratando bien ¡Ay! Mi mamá, mi papá... Mi novia Mi novia Porque al final te cuentas Este... Es uno, wey O sea... Tú preguntabas Este... Saliendo de aquí Si hay que servir Y eso te lo va a enseñar la vida O sea... Este... Yo solamente pude dejar de beber Pues yo así como tú Yo quería salir Y ya curado Y... Y no hay miedo Me voy a vetar O sea... Yo quería ser un pinche drogadito social Yo quería chingarme unas cervezas Pero cada que me chingaba unas cervezas Unos alcoholes Yo hacía pendejadas Terminaba en pedos Había faltado al respeto Este... A quien no tenía que faltarle al respeto Este... Yo no aceptaba Me trataron bien Me trataron... Llegué con los cristianos Un chingo de amor Pues eso me hizo hasta... Me enseñaban a tocar el bajo La guitarra Y unas tres a las marxitas Y ahí andaba yo de mamón Tocando... Este... Los domingos con ellos Y... Remuele... Y... Y saliendo... Y saliendo del puto Yo me chingaba un... Me... 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 En aquellos años las clínicas Pero oceánicas, ¿no? O sea, donde en mi puta vida Me iba a vender mi mamá, ¿no? En mi puta vida O sea, antes era gratis, era pa' madre Pero los de estas malas que son gratis La comida está culera Este, hay chiches Hay piojos Está culera, ¿no? Entonces Y estuve en un grupo, estuve en exato Ahí en Toluca, en un grupo de esos ¿Y qué crees? Y tampoco puedo decir que fue eso Ay, ni puedo estar en exato de puto Ante todos ustedes Diciendo, ay, es que me volví a drogar Porque me pegan No, chicas, a tu madre, me volví a drogar Porque yo Yo tengo que aceptar aquí, aquí y ahora Que me gusta el alcohol Que me gusta la droga, que yo quisiera Que no hubiera consecuencias Yo quisiera fumar piedra ¿Sí? Pero si fumo piedra Yo sé a dónde me va a llevar, voy a perder a la familia Voy a meter actos, este, aberrantes Voy a empezar a vender mis cosas Voy a, hasta el pinche bloque Lo hago en peligro Este Entonces, pues aquí Es la manera de pensar Nada más O sea, olvídate que es tu primera nexica Papacho Y ahora, olvídate de esas mamadas Enfócate Enfócate En realmente por dentro Bueno, quieres dejarte de drogar Entonces, en parte sí Y en parte no Sí, y esa es la manera más honesta Que puedes contestar A que sería una mamada Que ahorita me dijeras Sí, padrino Y aquí estoy Y me dejo guiar No, no Esa es la parte de la curación Habla chile ¿Sabes qué? Aunque me traten bien Hijos de su perra madre Me voy a drogar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me para la verga Aunque me arreta la verga Así yo le decía a mi mamá Cuando me fue a visitar Yo le dije Aunque me aviente un año aquí Me voy a drogar Porque en ese momento Era mi deseo Yo quería drogar a mí No me importaba Si me apapachaban Si me pegaban Si me daban amor Eso va de verdad ¿Sí? Porque al final de cuentas Aquí va la consigna Si no te dejas de drogar Te van a meter a este A otro Al de allá Al de aquí a la vuelta Sí O sea, vas a conocer todos ¿Sí? Y el pedo no va a ser ese En unos te van a tratar bien En otros te van a tratar culero El pedo no es ese El pedo es Yo Llegaron los 19 años Y me dejé de drogarme a los 30 Y todo ese pinche tiempo Entrando y saliendo de los grupos Yendo a escribir A la pinche pintufiardea Me drogaba Salía del anexo Me drogaba O sea, me vaya a verga ¿Vale? Y una parte por la que Personalmente yo pasé Tenía igual Como que cierro Conflicto mental Con mi persona Porque tenía también Esa duda Con el otro yo ¿No? De decir Bueno, no quiero Ya no me quiero drogar Pero sí se me atoja ¿No? O sea, sí quiero ¿No? En algún punto Pues sí ando viendo Pues como así como De repente Me da una borradilla Entonces Sí, sí, sí Entonces Pues yo Tengo que compartir esto Porque Estoy en un proceso así No, bueno Ando atacando así Frecuentemente Al güey ese Que está Azotea Y ese Y ese O sea Insiste un chino Para el museo Va a llevar un momento En el que Se van a calmar las aguas Teniendo ya una decisión De no querer Volver a este amor Y eso es normal Ese güey A mí no habla todavía O sea Yo llevo Yo cumplí 10 años No, ese güey Ese güey Lo tengo en el Zotan Y bajo a darle De comer Todos los días Y le abro La red digital Y ese güey Está con su camisa En fuerza Le aviento La comida Por abajo Lo vio Voltea a verte Y me dice A ver Todos los días O sea Ese güey Sigue viviendo Aquí el relo es Ese güey Vas a vivir Con ese güey Toda tu vida O sea Estás mal Si piensas Que aquí Es erradicar No venimos A erradicar El mal No venimos A ser güey No estamos Vamos a seguir Siendo unos hijos Entonces Aquí lo que Venimos a aprender Es a vivir Con esa güey Es como La violencia El alcoholismo Y las drogas Es como La diabetes Los diabéticos Toman azúcar Se los cargan Verga Y necesitan A todos lados Llevan su Equipo Su Milina Llevan su Un pulso Así nosotros Y para nosotros Pues ¿Qué es nuestra Insulina? Servir Compartir Ir Venir Hacer juntas Estar ocupados Trabajar ¿Sí? Entonces Yo creo Que Para sustituir La droga Que nos llama Y que nos habla Y que consumíamos Necesitamos otra dosis Igual de fuerte O sea Solamente otra dosis Igual de fuerte Puede vencer A esa dosis Que nos estábamos Y para mí Pero tienes que encontrar O sea Eso no te lo vamos A enseñar Nosotros Eso tú Lo vas a aprender ¿Dónde yo encontré Esa dosis? En el servicio O sea Yo Que Parece paradójico Y parece nomada Pero en realidad Te sigues Trocando Pero de otras Cosas Naturalmente Por muchas otras Dosis Otro tipo De dosis Por ejemplo Este Bueno mi nombre es Alejandro ¿No? Por ejemplo Yo Puedo compartir Que Pues ya es Mirón Es otro rollo ¿No? No va No va Ni de la mano A los de los anexos ¿No? O sea Si es algo Bastante distinto ¿No? Ya que acá pues Se manejan procesos ¿No? Hay protocolos Hay conocimiento De la enfermedad Y pues todo No es base Al programa ¿No? Es algo que a mí Me atrajo Pero Les comparto Que hace Unos Unas tres semanas Tuve la oportunidad De ir a compartir Con el padrino Este Osvaldo El padrino huevo ¿No? Fuimos a Tehuacán Y me toca subir ¿No? A compartir En una esplanada Como con 300 gentes ¿No? Y ay cabrón ¿No? Como que si sentí Un poco El 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 pánico escénico ¿No? Pero pues yo A lo que me dedico Pues Siempre Es hablar Con la gente ¿No? Hay gente pues De De más altos rangos ¿No? Pero ahí encontré Una sustitución Como dicen ¿No? O sea Al bajarme De esa tribuna Pues me puse bien Y fue así de Ay güey No males ¿No? O sea Acá encontré Pues una sustitución ¿No? Encontré mi placebo ¿No? Y esto Es como una dosis Sí Por ejemplo yo Que llevo muchos años Sirviendo Y viviendo eso De ir De los que viajaron A Veracruz Con nosotros Este Viajar De cómo los acoligos Te reciben Este Y por qué no decirlo También Que te salga una marguita O sea De esa madre O sea Y te empiezas a meter Te empiezas a meter Y te empiezas a meter Un salón de hinchclavado Y doble A Poco a poco Te va dando Otra cosa ¿No? O sea Que El pedo De los que hemos dejado De drogarnos Es que ya le agravamos El gusto Es la madre Es lo que te falta O que a lo mejor Te vamos a decir nosotros Oye acabaste tu proceso Busca un grupo Y tú vas a ir a un grupo Te vas a sentar Y vas a ver Y vas a escuchar La terapia Pero no Esa madre No la vas a encontrar Saliendo de aquí O sea Esa madre Lleva un chingo De tiempo Esa madre Lleva Un proceso Para encontrarlo Y que hay Para esa madre Y el primer paso Lo dice Tocar el fondo Si tú no has Tocado el fondo No vas a No vas a sentir Atracción Por lo que estamos Hablando De tantos otros Se te va a hacer Vas a decir No, no O sea No, güey Pero sabes Porque nosotros Como ya tocamos Un fondo muy culero Este O sea No sabe a venir O sea El día de hoy Por ejemplo Venir aquí Estar con la banda El ir a compartir ¿No? El que Los acoligos Nos escriben Mensajes Fórum de fuerza Terapia Cámara de día ¿No? Y luego Como lo cuente Vuelvo a repetir Una navita Por ahí Un tributito ¿Vuelvo a repetir ¿No? Sí Es una premisa Es una premisa Es lo que no dijo Este hijo de la Tierra Una navita ¿No? No, 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 no Como ya habló De los grupos Pero no habló De las rutas Que se emparchó En los grupos ¡Ahhhh! Imagínate, güey estar así En un hotel barato aquí del pueblo Tener una ruca aquí Tira una habitación Unas papitas para la francesa Que te empiece a acariciar Para que te digan ¡Ay, Güey, con el cojo aquí estoy yo! Y más cosas Pero No las descubres Yo me tardé Pero hay algo importante La primer traba Para que esto no funcione Es la falta de una esquina Lo que ahorita habíamos comentado O sea que no seas honesto Si tú desde un principio Eres honesto Las cosas y las puertas se van a ver Pero si no eres honesto ¿Con quién? Pues contigo mismo Con tu enfermedad Lo que decía el general No quiero seguir logando Ahorita por la situación que estoy pasando No cabe en mi mente vivir sobrio Estoy muy joven Creo que me hace falta otra vuelta a la ruleta A ver, chale No, 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 no Pues alguna de veces es una percepción De la juventud ¿Cómo yo voy a dejar Todavía de derogarme De estar con la banda Y conviviendo Mientras una vez Pues a mí Yo llevo varios entrenamientos Que algunas veces No eran de comprensión Eran de esas que se pasaban Pues Pues Da un cambio de 60 grados Y ver cómo Acá te motiva A salir adelante Te empiezan a ver unos puntos Que ni siquiera En otras agrupaciones Te dan El sitio Que tú te veas bien Algunas veces En otros Dicen que te lo bajan Hasta que No te haga nada Verte tirado Y alguna vez Se te levanta Y ver cómo aquí Te motivan A salir adelante Con tu familia O con tu persona Y pues eso Fue lo que encontré acá Lo estás encontrando Te estás sintiendo Tú Comprendido Sí ¿Cuáles son tus propósitos Hoy en día? Pues hoy en día Pues salir Primero pues Ven a mí Empezar a disfrutar Y fue algo que Pues aquí lo encontré Porque Porque pues Con la bandita Veo que Pues echemos cotorreo Algunas veces Desde lágrimas Y erizas Y es lo que a mí me gustó Ver cómo En otras agrupaciones No me llamaba esa atención Por el secrecho De ver Gente mayor El secrecho De verdad Pues así No a cotorreo Ni nada Pues todo Como si fueran muertos Y pues Algunas veces Lo que me faló Pues fue Que Pues eran Marios pobres Decir No Pues aquí soy Pero como Pues aquí motivan A la banda Y ver Como pues Pocas cosas Pues que Comentan Pues ver Cómo pues tienes Este Pues algún Algún sentido Con ellos Ver cómo Pues Vivieron cosas Que tú pasaste Y pues ver Cómo pues ellos Empiezan a cambiar Y pues también Pues yo Empezar a cambiar Conmigo mismo En tu caso Gracias En tu caso Francisco Tú este Que has estado En otros Internamientos Cómo has visto Esto Cómo ha sido Platícanos un poquito De ti Francisco Antes que nada Buenas tardes Compañeros Y Francisco También Soy el director Adelante Francisco Vale Porque no vi Que me entienden Que me entienden Porque en otra Repasión Que yo estaba Pues la neta Llegaba Un pianísimo De la calle Y toda la ley Llegaba y me piqueaban Más No, claro No Ahí no me ayudaban La neta Ahí este No había que La coliana Que los huevos Ahí si nos venían Jugando Este Con las cartas Nos las quitaban Y A la chingada Culero Solo aplicados No fue Aplicados Y allá Era de Acá Creo que la aplicación Es lavar los trastecitos ¿No? Acá Con acción La aplicación Máxima De la que Es lavar los trastecitos Sí La aplicación La aplicación Allá Del otro Interlamento En el que yo estaba Este Era de Lavar Todos los Vaban bien Batidos De lavar Todas las Cobijas Y aparte Estás parado O inclinado En chocolatas ¿No? Y no Era de Un día No Eran de Dos semanas Un mes Y pues decías Bueno Se había resentido Con la familia ¿No? Porque decías Pues no manches Si Según eso Para que me ayuden Me estás piquiando Salgo Y pues Ya son puras mamadas ¿No? Más dicho Resentido Más Con más ganas De rogarme Y decirle A la fanta ¿No? ¿Saben qué? Yo ya no quiero Este pedo Y el deber de acá Que me abren la mente ¿No? Que me entienden Que veo que ha entrado Un mazo Más que nada Un mazo ¿No? Que en el que Me puedo bañar Cabrón Todos los días En la otra Pasé nomás Era un día Y tres minutos Cabrón Y si tenías Todavía este Jabón Así te sacaban ¿No? Y decías Que pedo No que me están No que me quieren ayudar Me están pudeando Más Chico de puta madre No este Chico de puta madre En el que decía Voy a salir Y voy a Y voy a venir A quemar el chico Y voy a ir A compartir Y les voy a decir Fui a Díaz Milón Cabrón No lo comienzo Ese sí es grupo Ni vayas Te van a volver No van 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 Aquí no más Ocho Residencias Que tuve Nunca me ayudaron Y acá ¿Cuántas? Ocho Híjoles Y acá Vaya 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 No me desbloquearon 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 Y en el acá La primera Y me están Haciendo Me están Haciendo Mi mente Abrirla ¿No? Y Pues Sentía Amor Por mí mismo Ya sentir amor Por mí Y en el que veo Que Pues ya Querer Me da todo Porque En las otras Agrupaciones Una mañana Por eso No pasaste su raya Que ya nadie Como dicen Pues como a los chavos Que nos gustan los tatuajes Acá hacer graffiti y todo eso. En las otras agrupaciones que estaba la gente, hacíamos eso y nos aplicaban bien culero, ¿no? Que acá nos dejan tener una libreta, escribir, que nuestra mente está ocupada, ¿no? En dibujo, cuando nos ponen a dibujar, el psicólogo que nos viene y nos abre la mente, ¿no? Eso me está ayudando mucho, porque en las otras agrupaciones que he estado es fatal, ¿no? Es ir a vivir al pinche tierno, en el que ya llegues madrándose de la red y me les va a dar más culero ahí mismo. Esa parte la entendemos muy bien, porque, pues, todo está en constante evolución. Por eso, desde un principio yo les comentaba, ¿cuáles son las trabas que no te permiten a ti recuperarte, en el caso de los compañeros que ya llevan varias agrupaciones, y los que están pasando por primera instancia, ¿cuántos son en primera instancia? ¿Cuántos nuevos? Más de una agrupación, ¿cuántos levanten la mano? Más de una agrupación. Y a todo eso, ustedes, dentro de las trabas que luego se van dando, en la cuestión emocional, ¿cómo conflictúa su mente? ¿Alguien que quiero optimar? En sus estados de ánimo, sobre todo. Pues yo, este, soy Sandro Náñez de Bogatí. ¡Adiós, profesor! Yo, así, este, yo quiero agarrar, si no, vamos a hacer la pregunta que te ha dicho, compañero, ¿no? Porque yo la repito, ¿cuánto? Yo, Joaquín. Yo, yo, yo tengo que, yo también tengo ya varias agrupaciones, con esta es la sexta, ¿no? La sexta, y es la primera clínica en la que estoy, y en eso yo, yo me agarro, En lo que dijo el tal padrino, que ya no hay que estar de putos, ¿no? Si que me hicieron o no me hicieron. La verdad, había una, una cuestión en que, en que sí quería, ¿no? Sí quería salir de esas agrupaciones, pues yo salía con toda la motivación. Y es algo muy cierto también que ahorita comentaban, o sea, el primer punto de infección, pues es la familia, el tener que dar cuenta que llegar a la familia, pues la familia no sabe que estás enfermo como tal, ¿no? O sea, la familia nada más quiere discutir, quiere pelear y todo, y tú te cargas, pero al final de cuentas, yo, Sandro, tengo una, un sustituto, ahorita lo hablábamos, ¿no? Algo que me dé esa pinche dopamina que me daba la dosis, así es una tribuna. Yo muchas de las veces, pues, pues yo sabía que tenía esa madre, ¿no? Pero sin embargo, dejaba que me cargaban, dejaba que, pues las emociones me dominaran, dejaba que las emociones estuvieran al favor de piel y muchas veces así con la familia, en vez de explotar en una tribuna sabiendo que esa era mi, pues mi curación, pues explotaba con ellos, ¿no? Y les empezaba a decir, salta de la madre, ¿no? Tanto a la madre, a la padre y hasta a mis carnales, ¿no? Y, entonces, al día de hoy, sí me tenía que dar cuenta de ese pedo, que, o sea, si hubo, si hubo, si hubo golpes, si hubo aplicaciones, y todo ese pedo, ¿no? Pero al final de cuentas, algo me movía, o algo en esos momentos decía, chinga su madre, yo ya no quiero llegar a este lugar, o sea, más el temor por estar nuevamente alisado en esos tipos de lugares, ¿no? Pero siempre saliendo, siempre la volvía a cagar por una u otra cosa, siempre se me entraba a hacer pinche a sí mismo al salir y decir, chinga su madre, otro anexo más. La presunción de la juventud otra vez atacaba, ¿no? Pues tengo, tengo 19 años, 18 años, chinga su madre, ¿no? ¿Qué puede pasar? 3, 4, 5, 6 meses de anexo más, pues no hay pedo, ¿cuál es el más lago de un año, no? Y yo decía, no hay pedo, chinga su madre, pero ya de hoy me tengo que dar cuenta que todo ese pedo, pues a mí ya no me conviene, o sea, tengo 21 años el día de hoy, y hoy llegan los 17 años a doble A, y estoy totalmente convencido, ¿no? Yo de ese lado también he escuchado a un compañero, o sea, ¿cuál es el consejo que le puedes dar para que se quede? Pues simplemente escucha sus experiencias, simplemente escucha lo que ese güey tuvo que pasar, pues para que tú te lo puedas evitar, ¿no? Siempre hables así, güey, de tus pedos, güey, de tus fortalezas, ya te habló de sus pedos y de sus fortalezas, quédate, güey, asiste una punta, güey, pero no solamente llega, güey, y siéntate como verga, ¿no? La verga, tienes que sentarte, escallarte y escuchar ese ley, güey, pero también a servicio, güey, ¿no? Porque esa es una de las cosas que también me ayudaban muchísimo, ¿no? O sea, estando consciente de que me ayudaba, pero sin embargo me lo botaba a la verga otra vez, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque siquiera, según yo, Sandro, güey, quería seguir viviendo mi vida loca, y que mi vida loca era estar abajo en una bodega, güey, bien paniqueado con unas piedras, güey, sin poder salir a la luz, güey, ¿tú crees que esa parte ha sido tu trabajo? La condición, acabas de decir algo bien importante para, también para toda la verdad que está viendo, cuando estás en casa, uno empieza a asociar las cosas, de hecho lo hemos visto aquí en terapia, a ti te pasa eso constantemente, cada vez que sales de una agrupación, que empiezas a asociar música, el barrio, la banda, mi familia, inclusive hasta el clima, me atrevería a decirlo, el clima que se hace el río, que se hace calor, esas cosas empiezan a influenciar en ti, para una recaída. En realidad sí, porque yo también era de esas personas, en que lo hacía por alguien más, en que decía, pues cámara, esta vez lo voy a hacer por mi madre, pues para que, en sus últimos años, o los años que siga, pues chinga a su madre, que esté en paz con ella misma, pero al llegar al canton, y ver gritarme, cuenta que mi madre es neurótica, pues todo eso se desbordaba, o sea, que mi madre peleaba con uno de mis hermanos, y se quería desbordar con otro cabrón, y usted se decía, escucha, yo no te estoy haciendo ni un madre. Dice, tu mamá quiere hacer un bicho mentiroso, ahora qué es. ¡No! 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 Esas cosas, pues eran las que me hacían bandera también, porque esas cosas, eran un error que seguía cometiendo, y hasta el día de hoy, que soy sincero, lo sigo cometiendo, porque el día de hoy, lo quiero hacer por otra persona. Y yo lo escuchaba así un güey, que por la vieja, de hecho yo no lo quiero hacer por mi vieja, esa es la realidad. ¿Qué? ¡No! ¡San Madrid! ¡San Madrid! ¡San Madrid! ¡No va a regresar! ¡A ver cuándo dijo! ¡A ver cuándo dijo! ¡A ver cuándo dijo! ¡A ver cuándo dijo! ¡Pésale! ¡A ver cuándo dijo! ¡A ver cuándo dijo! ¡A ver cuándo dijo! Yo creo que lo importante, del irte a tu cuadrada sala, y este, y es que luego crees que nada más el proceso, fueron los cuatro meses que estás aquí y ya se acabó, ¿verdad? ¡Tres! ¡Cuatro lleves! ¡Otra vez que sean! ¡Ajuego! ¡Un año! ¡Un año que van a llegar aquí! Y ya después de… este… ya, y no güey, ну por eso es muy necesario que se quede de media luz. O sea, les preocupa que los padres los quieran tener a forzas aquí, sino porque no acaba, el proceso nunca va a acabar. O sea, nadie está listo para irse, nadie de nosotros que ya supuestamente estamos afuera O sea, y de cierta manera es muy necesario por los movimientos que tienes en casa O sea, a lo mejor la discusión con la familia, el que ahorita escuchaba, escuchas música que te recuerde Y te ha que ayudarte al barrio y el día de hoy aquí te detiene Pasa en las fiestas y me voy a estar en el padrino Aunque ahorita el día de hoy quieras drogar, no te vas a drogar porque aquí no hay droga, no hay algo Pero allá afuera, y el verdadero proceso en realidad empieza desde que atraviesas esa puerta y ya estás allá afuera de tu casa Y empiezas allá a generar una feria, ya tienes modo de drogar Por eso es necesario muchas de las veces como sugerencia que nos sugieren Que sigas estando en una agrupación como media luz, ¿no? Porque si te ayuda, de cierta manera si te aprenda O si no, para que empieces a salir a trabajar, regrese a su casa y empieces a adaptar a la sociedad Es que lo acaba de decir el padrino, o sea, el pelo es como, tú también suelas que lo haces por la mujer O sea, desde ahí, desde ahí, fíjate, yo lo capto y digo, porque ya he vivido a las demás personas Y si esa persona te falla, o sea, vámonos a la cuerda, a la cabrón Si esa persona ya no quiere estar contigo, o sea, te vas a volver a tomar Vas a volver a provocarte Sí, porque tú ya estás consciente que debes de tener lo que hay con tu casa Que tenemos un problema mental, o sea, ese problema ya está acabado en nuestra cabeza Ya nos da mi el sereno, decían, ¿no? que tenemos al pichos mojo ahí en el sótano Tú lo tienes, el momento que tú tengas una situación en la vida Una enfermedad, una falta de que alguien se vaya a tu familia Que te pase algo, vas a volver a volver a ver Te vas a soltar, ese güey te va a devorar y te la va a voltear Ahora te va a tener a pie en el sótano Y él va a hacer lo que quiere y te va a destruir Y ese güey te va a tener, y ese güey no va a tener piedad de ti Entonces, de entender que nuestra mente ya está dañada O sea, ¿cómo te explicas que un niño de 8 años ya esté drogando? ¿De qué carajo? Entonces, desde ahí, tú ya no debes hacerlo con nadie Es lo que he entendido ya de hoy Eres tú, porque al final del día, debes aprender a quererte, amarte Y tener el objetivo, porque allá afuera están los putazos Es raro, a ver, porque tú te quieras adaptar a una sociedad, a un trabajo Que consigas un buen trabajo Y te paguen chido, te haces una buena relación con tus compañeros Te vaya bien en la vida, ¿qué vas a hacer? Afuera tu vida de la ocupación En una fiesta, ya, ya que te sientas bien en un carrito en la playa Y te haces un manjazo Te haces una botellota, un vicio Que digas, me lo merezco Entonces, debemos estar conscientes Es por la importancia de estar día a día Servir Y no olvidarte de que tú ya Ahora, también date cuenta que el proceso Como lo manejan aquí en Díaz Mirón Pues es para jóvenes O sea, yo se los he dicho Yo me iba a fiestas, me iba a tortorear Con alcohólicos Y lo único que hacemos es Tehuacán Monster Que no seamos hijos Yo sí, yo sí No cajó a las frías O sea, es una verdad O sea, no vamos a atrapar las cosas Porque por ahí no podemos encontrar a alguien, ¿no? Que vea esa tradición y diga ¿Qué huevos le asparan los pies? Yo voy a estar bien A la 14 ¿Qué huevos le asparan los pies? No, la zona roja La zona roja De Puebla El cliente del diario El colegio Le sacaron Las pañaduras ahí Le sacaron la cuda de Puebla Y es que es lo bonito Que mira, ya si jóvenes Pues ya son trompeos O sea, ya no va a ser tan cuadrado como antes ¿No? Disgustar si la joya es inglesa No lo conocemos No lo hemos vivido No nos hemos divertido sin alcohol y sin droga Pues ya cuando empiezas a vivir También se puede Pero a la hora ya Adelante Es que algunas veces Nos cuidamos de la enfermedad Y llegamos a ser autosuficientes De decir, no, pues ya puedo yo mismo Y ya no necesito una junta, ¿no? O un grupo, ¿no? Y ver cómo pues empezar otra vez A dejar pues que mi enfermedad me ataque, ¿no? Y ver cómo pues dejo yo Al chiloco de la sateada salir Y pues frecuentar a los judos que se mencionan A la bandidita Seguir con ellos Mientras yo sé que pues estoy Pues ahí mano Seguir que pues yo voy a Pues a recaer Y verme perro Como antes de estar, ¿no? En las calles Bandeando Y pues todavía pues hasta juntando De gotes, ¿no? De unos gotes de plas Con latas Y pues hasta el lado de pues Yo verme sin nada, ¿no? Sin una familia Y pues Atabal Y ahí está otro punto más Que detiene una recuperación Las amistades Claro Es algo a lo cual Yo tuve que derrotarme O sea, de plano Yo todavía tengo así Un tatuaje que me hizo así Mi mero camarada De la actividad Llega a comer con él Con su familia Oye, ya ese camarada Tiene su estudio de tatuajes Y es un consumidor Podríamos decirlo Responsable, ¿no? O sea, ha estado evolucionando Y cuando yo Me integro completamente Al programa Me dicen No frecuentes a los amigos Y es una realidad Sí me dolió hasta el alma Tener que cortarlo Pero fue lo mejor Y eso Muy pocos Lo asimilan Pero entra dentro De una derrota Aceptación total No soy grosero Ni soy descortés Me digo Es que yo estoy en días Miro, no me hables No Sino me han enseñado Hasta de forma educada Comprender Él sí puede Yo no puedo Y esa es la parte Que cuesta el trabajo Adelante Pues en mi caso Ese es mi primer tratamiento Y La verdad Yo no quería venir O sea, me trajeron Pues contra De mi cuerpo Por mi madre No, qué bueno que dicen Porque hay tres formas Para llegar a un centro De tratamiento Y también para los que Nos están viendo Una es Por la orden De un juez calificado Que diga Venjito de su madre Ya usted ha hecho Muchos desmadres Váyase O se habita un proceso Aquí Encerrado en las galeras O vaya a un centro De tratamiento Esa es una Dos Por un médico Certificado en adicciones Que lo evalúe Que lo revise ¿Sí? Este También la ven a cacar Y acá Digo No puede Va para adentro Y la otra Es por la disposición De sus familiares Quienes son Consejeros en adicción Y lo están viendo La norma 028 No hay marca En uno de sus Enunciados Que puedes estar aquí A petición De tus tutores De tus padres O sea que Mientras sigas Robándole Los yacula A tu hermanita Del refrigerador De tu madre De tu madre De tu padre Aunque tengas 40 años Coyacero Dice Pero que Ahora y ya Estás bajo Su tutela Y tú ya Perdiste La capacidad De decisión Por la manera En que ya Te conduces Ya desapareces El tanque de gas Y desapareces Los ahorros Que agarras Los pocos De tu jefe No hay mucho Daniel No hay nada No hay nada No hay nada Pero trae ahorita Daniel Comprimo De Muchoña Venga Venga Versace Bicha Capulina A ver A ver Caledad Y tú Que eras Con tu ¿Qué opinas? Este Buenas tardes Como yo Mi nombre Es de mí Soy el Polico ¡Date Capulina! ¡Date Bien! ¡Bien! ¡Chon! No Porque Bueno Yo tomé La decisión ¿Cómo Ligaste? De venir Por mi propia Voluntad ¡Claro! Una decisión Que tomé Precimitadamente Porque Pues La neta Ya me estaba Chido Mi forma De beber Mi forma De drogar Y aparte Pues el daño Que le haces A la familia O sea Es el El que no te vas Tú solo Si no te llevas Te empatas A la familia Y este Si me acuerdo Que tomé Una decisión El martes Porque Ya no Había Tengo el culo Yo Después de Como 5 6 días Andar Loqueando ¿No? Recolizándome Le recuerdo Que ya el lunes Pues tuve que Tener a urgencias ¿No? Por cuarta vez Por mi forma De beber Y pues también Mi forma De drogar ¿No? Porque Este Lo mío La neta Si era el alcohol Y pues Ya eran cortos También la cocaína ¿No? En ese aspecto Este Ya me andaba Cargando San Plata ¿No? Y San Plata Recuerdo que Pues yo antes De que Yo ya había ido A un grupo De alcohólicos Anónimos Que te conocimos Porque Te fui Pero Pero pues la realidad Es que yo cuando fui Ese grupo De alcohólicos Anónimos Fue para parar El pedo O sea Esa receta Esa receta La agarré Yo sinceramente Porque Yo la agarré Desde YouTube ¿No? Así como Dicen que Eso es muy Es que se calma El pedo Y lo voy a hacer El pedo Un pinche grupo Porque esa es la realidad Dígame Y mañana Me voy a Me voy a un grupo ¿No? Pero no No tenía yo La sinceridad De querer cambiar Esa era mi realidad Que se calme el pedo Nada más Fueron 15 días Y otra vez O sea No quiero Después otra vez Ya cuando ya Sentía que me estaba Llevando la chingada Otra vez Decido Porque Yo en esa ocasión Pues yo ya pedí El internamiento ¿No? Ya mi jefa Pero siempre andaba Hasta la madre ¿No? Yo ya siempre que andaba Ya me querías Que me llevara Y me querían internar Pero pues no No se daba la oportunidad ¿No? Yo como lo digo Pues mi jefa Yo creo que se apadrena ¿No? Así que Más Más Porque Se la pedí A una ocasión Que me alegra Que recuerdo Que llegué Un lunes Como a las 4 de la mañana Y me quedé bien Que todo Y llego Y cuando me despierto ¿No? Como 7 Tapetas Hay de anexos Y ¿Sabes que no? ¿Qué? Y estaba investigando Con un camarada Y fue Ese de la Romero ¿Cómo está? No, vamos Dale a ver No, no, no La chingada Y dije No más Y la realidad Y la realidad Es que Tomé la decisión Un poco No, yo tomé la decisión Porque no había Algunas otras Pues clínicas Porque pues decía Como Daniel Se muera Un anexo Como un caballero Que les cuente el pedo Porque pues sigues pensando así Sigue así Sigue así Luego Y esto es en la realidad Ya está lo que señal Y sigue siendo así Daniel, ¿no? Y después ¿Cómo me fue De un anexo, no? Que se me ha chingado Hablas Que vayas Y este Y no sé Y no sé Por algo Como yo te lo he comentado ¿No? Cuando me dijiste Este libro Que te vamos a enseñar A que encuentres Al verdadero Daniel A que te reencuentres Pues bueno Un punto clave Para mí Porque Yo ya En ese sentido Yo ya me sentía Pues perdido, ¿no? Y no me sentía Ni parte de él Y aquí es donde encontré Ese sentido De pertenencia, ¿no? De cómo Cómo tiene razón Cómo te puede rodear De miles de personas Y sentirte vacío, ¿no? De no sentirte parte De un grupo De buscar a los Este O sea, los que Muchones O sea, los de Detoneados O sea, no encontrar Tu esencia De cuál eres tú realmente Y eso Pues lo he estado Encontrando aquí Lo he manejado, ¿no? Y son cosas Que me han tenido Desde este lugar De también De darse cuenta De los mínimos detalles, ¿no? Que te dicen aquí Porque yo La realidad Es que yo me hacía Las falsas ideas Y cuando me hacían Es que esto tiene Frutos y recompensas A largo plazo Yo decía Güey, no mames Tú voy a ser Millonario O sea, hacerte todavía Idealizar esas cosas, ¿no? Que sigues trayendo Pero pues la principal No recuerdo Quién me lo dijo De los compañeros Pues es la sobriedad, ¿no? Y o sea Pues a mí ¿Qué me sirve la sobriedad? Sí, lo que quiero es Vamos O sea, yo creo Que tienes dinero, ¿no? O sea Y la realidad Es que allá Por el mar No hacía Ni puta madre Por hacer dinero, ¿no? Big comments Sí O sea, pichas Son esos guajeros Que sigues trayendo, ¿no? Sinceramente Pero pues la sobriedad Ahora que se me dio La oportunidad De ir a compartir Con ustedes Con el padrino Giovanni Y todo De pues De darte la realidad De que De que pues Puedes disfrutar Las cosas De otra manera De diferente perspectiva, ¿no? De que yo siempre Dije Que no, pues yo siempre Que iba a la play Y estaba preso, ¿no? O ya cuando amanecía Pues amaneces en la playa O no, no sé Pero el 15 de septiembre De darte cuenta De que pues te puedes Este Divertir No, sin alcohol Que igual Está como dicen Ser sincero Porque pues la El antojo está, ¿no? Y esa Esa idea Que a lo mejor Yo otra vez me sigo haciendo Y digo Ay, dos años En la chimera Y yo sigo ya Pisteando, ¿no? Porque es una realidad Pero pues eso Es lo que tienes Que ir trabajando aquí Y lo que te enseñan A trabajar aquí, ¿no? También De De ahorita Que estaba tocando El tema de la familia De Pues Pues darse cuenta Uno también Como me dijo Opa, ¿no? Pues ser realista Más realismo Menos ficción, ¿no? Darte Esa ficción De decir Pues es que también Voy a poder llegar Con la familia Sí, porque mi familia A mí de verdad Siento que no me ha desechado, ¿no? Pero pues también Ya la realidad De que estar ya rodeado De la familia Pues Aparte que les haces daño emocional Te haces el daño a ti mismo, ¿no? De regresar a ese entorno Donde consumes Yo lo comento mucho, ¿no? A donde A donde Te pegabas Te drogabas Esos recuerdos Que todavía pueden ser Hasta un detonante Las amistades Ahora Dame cuenta Que te mandan mensaje Y tú Ándame a los chingados Vamos a tomar el 15 Y de esa forma Pues la verdad Pues no les he contestado nada Ni eso, ¿no? O sea Digo, pues Creo que lo más prudente Pues yo voy a hacer Quedarme aquí, ¿no? Y no porque nadie Me está obligando Sino porque es mi decisión Este propia De decir Yo no estoy apto Para estar ahorita En mi casa Yo se lo comenté A mi mamá No me siento Yo no estoy apto Yo de regresar A mi casa Y siendo la realidad Que cuando me tocó Mi visita Yo le dije ¿Sabes qué? Capaz Pues yo No, no me tres más Que quedamos Acordamos Y en China Pero no me siento apto ¿No? Y darte cuenta Que Pues que Que deber estar Con la familia Y haces una parte Como un trofieso Para que todo eso ¿No? De que te pueda Llevar otra vez A estar valiendo madre Y hacer con la Pues es una realista ¿No? Eso es bien Señora mamá De Daniel Adópte A ver Mi querido Chimpa 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 Fíjate Como es la camaradería ¿No? O sea Sin llegar Al hecho De faltarle al respeto ¿No? Sino que Pues es lo que decíamos Una camaradería Donde también Pues se va nivelando ¿No? Para resolver ese hielo Porque pues aquí Dormimos Nos ondemos Los pedos Este Las patas Todos Todos Los bañamos Lloramos Reímos Se bañan juntos Chimpa Oye Es que es que Más raro Otra vez No se iban a meter A bañar Un abrazo A ver Él me preocupa Por las generaciones Del futuro Ahora Ya se ha dado A bañar No No Se me ha dado Y ya se me ha dado A bañar Ya resulta Quien saldrá A ver Que anda Este Hecha De Con los del proyecto De vida Estábamos llevando Su proyecto De vida Yo le he dicho Siempre Quien es fuerte Es como De seguridad Privada Exacto Cuando se arregla El cabello Se ve Se ve bien Que onda Como te has sentido Cuáles han sido Las tramas Que viste Como te ves Ahora En un nuevo Comienzo Lo que sí es chido Es que finalmente Es una ocupación De personas Y algo diferente De otros lugares Estás en un ambiente De cabrones Y esto Yo estoy mejor Porque Y aquí la banda La banda Es como que Un día Estarás estresado Como que quieras Y ya Prometrás de madre Como que quieras Pero lo saques Aquí No El compromiso Está aquí Con Bueno Dejarse de rogarme Porque en las tijas Que yo veía Mis compañeras Como un poco Un poco Unero No Y este Pues Con 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 Yo lo miraba De ese punto de vista Y que Es que Estar aquí Igual es Me huevo Bueno Hacer Hacer Así como Hacer 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 Y Hacer 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 Y Pues Hacer 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 No es así como decir, no, pues chico, se van a ver Con huevos, como van Pero también entra algo Y es como que perra Es como que Quiero dejar de probar Y usar Pero también es el otro lado Como de, pues mira como Pues Va a sonar de animador, pero como que todo brilla Está latiendo, ¿no? La familia está tranquila La bandita, ¿no? Tú como que sonríes, ¿no? Traves y todo Y el aspecto de decir Este, anteriormente, ¿qué estás diciendo? Este, ahora sí estás, ya va a darse la mano No, ya va a darse Y es Es que mira Eso que estás diciendo ahora Es bien importante ¿Vale? Eso que estás diciendo es bien importante Las recaídas Son parte del proceso Son parte del proceso No con esto les estoy diciendo Salgan y recaigan No nos conviene recaer Pero Son parte a veces del proceso Para que te convenzas Tú, para que te des cuenta De hecho La literatura nos lo dice general La literatura nos lo dice Si quiere, vaya a llegar a la prueba Exacto Deja la puerta abierta Oye, pero ya seis veces hacer siete veces la prueba Ya no, ya no tiene sentido O sea También depende de De que, que grado tú ya traigas de daño Si tú traes una Problemática Y coincide de retentiva Pues para que le das otra vuelta a la rueda Si, si ya por ejemplo Te pasa, luego te digo, oye este Traemos a la cocina y regresas ¿Para que me mandó padre Lich? Una cuchara y me traes una cazuela Prende el boi y le grito Prende el boi y le grito hay gas No sé En ese caso de que usted habla de seis, siete, ya O sea así, pero entonces ¿Por qué viene así la palabra que dice Hay quienes quieren pero no pueden Hay quienes pueden pero no quieren? Aquí hay dos cosas Si ya desde pequeño Traes un déficit de atención Un problema neuronal Pues no lo vas a agarrar el programa Por más que quieras Pues no entiendes No tienes retentiva No tienes discernimiento No comprendes ni los textos Por eso es importante y se les aconseja Que se hagan una tomografía O un encefalograma Para ver cómo está el cerebro Qué partes ya tienes dañada Yo he topado con el psicólogo que tenemos No me han dicho eso Hay casos con problemas de déficit de atención Que no entienden lo que les estás tú transmitiendo Y está en grupo tras grupo Ahí viene también la otra parte Estar en grupos y en grupos También se vuelve una adicción Carne y lo que Pero es que no nomás es Ponerle esa etiqueta Y es carne de adección, ¿no? Dale una solución Y a veces aún estando de aquí Hemos tenido el caso general Resumiendo el proceso Sale, dice que trabaja Y... Ya, sí, eh O sea, hay que hacer la lista Sí, 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 sí Llega el grado de nada Y tomas una postura en estos lugares, ¿no? Porque es la manera de vivir esa tecnología Exactamente Por ejemplo, a mí A mí lo que me atraso Al menos de la clínica de Díaz Mirón Que no se cierra A nada más vivir el proceso O el lineamiento de AA No el programa Sino que también te permite Poder aclarte a algo más allá ¿No? Una religión Practicarla Y pues eso es algo muy atractivo Que a mí se me... Se me hizo de acá Eh... Por ejemplo, a mí A mí lo que más me llamó la atención Fue el tema de los emprendimientos, ¿no? O sea, ya cuando se hablaba acá de... Primero cuando dijeron la palabra proceso Dije... Ay, güey Se ve que saben lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Y luego ven cómo llevan el proceso Pero la cereza del pastel para mí Fue cuando dijeron Vamos a emprender Hay proyectos Los que quieran, súmanse Eso sí fue cuando dije Ay, mames O sea... Esto va con madre, ¿no? Y eso es de atracción, ¿no? Dicen que es de atracción Y pues es lo que motiva Hoy en día es lo que a mí me motiva, ¿no? Pues seguir aprendiendo El darle vida a la... A esas letras muertas en la literatura, ¿no? Entonces, pues es algo muy chido Por ejemplo, en ese caso Así como hablar del compañero Que decían que hay proyectos Y todo eso Hay que ser más realistas Y hay que ser honestos En un cierto punto Yo llegué a pensar En que estos güeyes Me quieren exportar Porque muchas de las veces Así en los anexos pasados Ustedes terapia intensiva Todo el día sentado No haces ni madre Y ver en estos... En este lugar Porque esa es mi primera actividad Esa es la realidad Ese es mi primer trato Así ante mi enfermedad Digo chido Todo depende de cómo vencas, ¿no? Porque yo... Yo así lo asocio güey Como un apalangamiento puro, ¿no? O sea... Tú... Yo me apoyo en ti Tú en mí Todos ganan, ¿no? Todos se llevan un porcentaje De un algo, ¿no? Por cierto Pero claro que no nos vamos a poner Pero claro que no nos vamos a poner Como en un grupo a vender galletitas, ¿eh? Y que... Y que... Nuestro líder de huevo Estrojemos estas galletas No... No... Acá son... Acá son proyectos más sólidos, ¿no? No estaríamos... No... Son proyectos con... Son proyectos con una base más sólida, ¿no? O sea... En la cual sí... Sí se... Sí se tiene... Pues un... Un planteamiento sobre el proyecto, ¿no? No nada más es a producir, a generar Y a... Y a... Y a adquirir, ¿no? Acá sí se explotan, pues lo que... Los dones, ¿no? Las habilidades que cada uno va teniendo, ¿no? Y eso es lo bueno de acá, ¿no? Que... Que más allá de introducirte el programa Pues sí... Te ayudan a recuperar, pues... Esos dones, ¿no? Que se fueron... Que se fueron perdiendo, ¿no? En el camino Lo comentas bien Por ejemplo, en caso de Lalito Estoy llevando su proceso con la consejería Y él, desde que Edson le enseñó a hacer un arroz Quiere ser che Y vaya que cocina chido O sea, una cosa sacada de niño madonas Pero quiere ser che Pues la patita nos daba ¿Cómo está el proyecto de vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿Qué descubriste? Porque el domingo lo vamos a presentar a tu mamá Ese es el proyecto ¿No? Porque esto vale la mano No nomás es trabajar con ellos Es trabajar con sus familias Mamá, papá, hermanos La red familiar La red de apoyo familiar Donde se cimienta el proyecto de vida O sea, a ver, práctica nos da la lucha Buenas tardes, compañero Mi nombre es Eduardo Y soy doctor Madito ¡Adelante la luz! Pues más que nada Pues más que nada Pues me dame cuenta que Pues aquí Al llegar aquí Pues es muy diferente a otros lados ¿No? Porque pues bueno Ese es mi segundo Mi segundo internamiento ¿No? El primero El primero El primero pues La verdad pues no estuvo listo Igual Tuve que llegar a Tres A un internamiento En el cual era Terapia intensiva ¿No? Y pues O sea Como dice Como dice aquí Paco ¿No? O sea Venimos desmadrados de la calle Porque yo era de los que me habitaba Seis días sin dormir Y nomás dormía ahora Así otra vez Otros cuatro días sin dormir Y así ¿No? Ya en unos puntos en los cuales Ya me quedaba dormido hasta la calle Y mi cuerpo ya no daba para más Entonces llegué a ese internamiento Y el que ni siquiera me daban chance Así como de descansar O sea Luego luego me llegaron Mañana quedaba fría Y luego apuntan ¿No? Según mi información Y la verdad pues yo me estaba quedando dormido ¿No? O sea yo empezaba a cabecear Y muchos pasapalazos Y golpes Y así me despertaban ¿No? Y así me despertaban Y al siguiente día no Luego a las seis de la mañana Que al servicio Y así me la pasé Todo el internamiento ¿No? Luego por estar así como que cabeceando Una vez muchos chastaneros Así en cuenta Vivían las aplicaciones No tenían parados Así como estandos arriba ¿No? Todo el día Luego ya me daban al lado Y con los muchachos Así como que conmiserados Conmigo mismo Me hincaban ¿No? Eh Y ni siquiera tenía la chance De estar al lado del baño A ir hacia el baño Dentro de una junta Pues luego había compañeros Y en mi caso igual Pasó ese caso De que me ganara el baño ¿No? Y me terminaba meando ¿No? Y bañándote con agua Fui a las dos Tres de la mañana ¿No? Y estaba todo temblando ¿No? Y luego el castigo Ponerte frente de tribuna Y pues todo salga Tres de la gente Pues todo culero ¿No? Pues todo culero ¿No? En ese internamiento Yo no entendí nada ¿No? O sea Hacía dentro de mi un querer De darme a drogar Pero todavía no me quitaba Esa obsesión ¿No? No me enseñaban a Pues dentro de ahí No me enseñaban a Cómo quitarme eso ¿No? No me abrieron sus puertas Al entendimiento ¿No? Más que nada Y salí Y pusieron a querer que Dejarme a drogar Pero pues todavía Dentro de mí Tenía esa obsesión De decidirme drogando Y pues volví a recaer ¿No? Volví a caer en Pues en las manos De mi otro yo ¿No? Y al llegar aquí Pues luego luego De nuevo no entendí La diferencia ¿No? El que tuvieron la duda Y me empezaron a A explicar ¿No? A desenvolver ese tema Y pusieron contra eso Como que fuera algo Atractivo ¿No? A diferencia de otras De las agrupaciones Que veces se juntan A más así como que En escuadre Y todos callados Pues se hace aburrido No se hace tedioso Y sencillamente Aquí está solo esta punta ¿No? El que están Interracando varios compañeros Y hay risas ¿No? Y así Pues se encuentra algo Muy diferente a todas Las agrupaciones ¿No? Así como que Empieza a llamar la atención Este pedo ¿No? A mí me llamó la atención Pero me ganó Mi otro yo ¿No? Me fui a la verdad Me trajeron De regreso Pero sinceramente ¿No? 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 ¿No te enfocaste? Sí A ver ¿Qué hiciste? A ver ¿Qué hiciste? A ver ¿Qué? Platícanos eso ¿Cómo te enfocaste? Yo ya tenía un mes Aquí adentro ¿No? Ya tenía un mes Y ya me empezaba a gustar Este pedo ¿No? Pero me atacó Me atacó una forma De pensar que No pues es que ¿Cómo vas a estar encerrado? A mí no me gusta el encierro Siendo sincero A mí me encanta Que me estén así Como que encerrando ¿No? Y yo no quería estar aquí ¿No? A pesar de que Me quería dejar de derrota Yo no quería estar aquí ¿No? Y yo por un momento Así me entré el pensamiento De decir Pues ya 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 estás recuperado Ya tienes el querer Ya tienes el querer De dejarte de drogar Me diste de acá Sí Me has desolido Y ya estás el querer De dejarte de drogar Que es lo más importante ¿No? Dije pues ahora le echas de huevos ¿No? Y la deca te olvida Porque ya pues tumbé una caída ¿No? Yo sin eso tumbé una reja Y me salí por una ventana ¿No? Tumbé una reja Y me ganó ese pensamiento ¿No? De irme Me salí Y me fui ¿No? Me fui Y fíjate O sea en el camino De la ida Pues si Si te usaron varias veces El pensamiento De decir Y si te vuelves a drogarme No pasa nada ¿No? No va a pasar nada ¿No? No va a pasar nada ¿No? Vas a llegar todavía ahorita a tu casa Y no se van a dar cuenta ¿No? No fume más ¿No? No pasa nada ¿No? Pero pues otra parte de mi decía No wey pues ya se da todo este pedo ¿No? O sea ya te la pasaste en la calle ¿No? Mentirando Arrasándote por una dosis ¿No? Cuantas veces sin comer Y sencillamente dame cuenta Que estaba arrastrando a mi familia Que es mi madre A la muerte ¿No? Y pues hoy en día Es lo único que tengo Que tengo así conmigo ¿No? Yo perdí a un padre Y fue el que me arrastraba a drogarme ¿No? Entonces me puse a pensar El que te haga falta ahora a una madre Pues a que te va a llevar ¿No? A volverte a drogar Y volverte a destruir Y dije Pues ya no ya Ya no te vas a drogar ¿No? Y si pasé por donde vivía Y me encontré a un compadre cual Pues fumaba con él Fumaba antes ¿No? Y se puso y se drogó ¿No? Se drogó ¿No? Se drogó en frente de mi Y me hizo esa ansiedad ¿No? Así como que no Y me hizo las tres No 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 Me a mi casa y me dijeron ¿qué haces aquí? si estabas allá me siento sincero me enseñaron el video donde se ve que me salgo yo tuve la de ponerme en mis tenis antes de irme y me enseñaron y me dijeron como de no se ponen las cosas porque los valores son sonidos ante todo si bien el video me dio risa pero ella me lo dijo ponte a pensar el esfuerzo que yo estoy haciendo el día de hoy hasta un fondo de mi me tocó mi corazón ya debo de hacer un cambio si sigo con la misma forma de vivir de antes voy a pensar a lo mismo y me dijo tienes que regresarte tienes que regresar y terminar tu proceso no queriendo dentro de mi tuve que aceptar esa palabra de mi gema yo tuve la oportunidad de salir a abrir la puerta y charla y no regresar a mi casa si yo me quería seguir drogando pero algo dentro de mi me decía no wey ya si realmente quieres un cambio pues hagas algo diferente amándate a tus bobos y si tu gema te esta diciendo que te regreses pues ni pedo no? osea van a hacer tus consecuencias de regresarte y alterarte a tus consecuencias y gran cosa asi no no es gran cosa no? pero pues osea sencillamente me tenga de cabilla asi como fuga pues si en un momento si estaba culero no? osea ganarme esa desconfianza de los padrinos no? porque ya no me daban chance de salir a atenderme en un pasillo solo no? me pusieron una sonda y pues estuvo culero no? dame en cuenta el día de que me ponia a ganar esa confianza no? de que ya me dieran ya me dieran chance asi como que como dicen los proyectos no? de salir a trabajar ya me toco si salia a trabajar con un compañero y si entonces otra vez ese pinche pensamiento no? de me dieron un cambio asi de 100 pesos y me dijeron ve a comprar algo a la tienda no? y otra vez ese hijo de Takana no? ahi esta que me tiene 100 manos wey ya vete no? y yo dije no voy a comer tambien me la aplicaron tambien si wey y le dije no wey osea vas a volver a a perder esa confianza que ya con trabajo te has costado hacer y una pista de confianza wey ya no osea ya no quiero lo mismo no? mas que nada ya no quiero lo mismo y al principio yo me diria de media luna pero me entró otra vez el pensamiento de si no wey pues no me hagas a tus honras y me revisa que a tu casa no? pero pues para que no? osea en mi casa no mas hay dos cuartos no? uno en el cual dorme mi madre con su pareja y otro en el cual dorme mis hermanas no? entonces dije pues si regreso a mi casa es como que estaron animados no? y como dicen que el animado los tres días apuesta no? es como que estar comiendo en la sala pues tampoco esta carchino no? y yo se que si regreso a la casa a intentar hacer como que salir adelante con mi propia voluntad que no voy a poder ir a casa yo ya la voy a intentar antes con una bolita de abrigo lo unico que hicimos fue drogarnos todos los dias la casa ya parecia que un madero no? y no mas iban a tomar y se nos olvidaba de comer no? el poder vivir y hacer una casa bien entonces dijo y aqui me dieron la oportunidad no? me estan dando la oportunidad de poderme quedar asi de media luz y realmente dar un cambio no? como me dijeron aqui osea tu no quieres el dia de mañana poder llegar a tu casa con un camisite que estaba ahí si quieres ir a robar algo por decir pues mía madre esta esta en un cambio y te puedo llevar a ser a comer no? te pico a comer a hacer un lugar bien voy yo leyendo el refrigerador exacto en vez de que se lo vacie no mas que nada yo siento sincero pues ese es mi anuelo de los de la chica jajajaja pero no, yo no lo comía en mi casa jajajajaja y hasta cierto punto pues aquí me dicen que no el patrimonial ya no te voy a decir yo pero para mi es mi anhelo no decir lo debo de hacer porque ya no porque muchas veces se desprendía de mi un plato o algo así el ofrecerme su techo para mi es algo es algo muy chingón es algo muy chingón entonces para mi anhelo no ser su orgullo de mi madre porque el de mi padre ya no lo puedo hacer pero pues donde sea que usted yo quisiera que no se te hace como que su hijo valió verla drogados en las calles que así se murió o no se me lo dijeron papá no te quisieras si un día iba a regresar tu madre pues que se entere eso de mi no? osea yo quiero realmente ya hacer un cambio no? y pues a mi me gusta la cocina no? yo cuando llegué aquí yo dije ah pues estaría chido que me venga a la cocina no? pero me dijeron primero caminale no? osea eres no? y primero caminale no? y yo poco a poco ahí me fui acercando con el compañero de eso no? que yo le dije pues se puede ser? se puede que yo sea de cocina y me dijeron que no es verdad y no pero pues aunque todavía no se pudiera pues yo me fui acercando no? para aprender algo así que no supiera no? y ya me tocó estar ahí en esa parte de la cocina no? y ese y como que que te hace falta no? que más algo no? y pues esa eso es mas que nada que se vea una... pero todo es un neurosis así si? 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 si! si? si! si si! 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 no se puede no se puede no se puede! no! no! yo se me pasaba cuando me equivocaba a nadie un hijo de mi pinche madre porque tú haces eso? y yo si como no! pensé que era así no! no pienses de más! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH y si no no, pues igual osea ahí se ve un reflejo porque pues el día de mañana que me toque estar allá afuera pues puedo tener un batón así osea no puedo ser oye 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 un vaso me toque un batón así y pues verdad y el trabajo del sistema osea después me toque un charakter así Y no porque me toque un carácter de decir, pues voy a mandar todas las chingas a su madre, ¿no? Yo lo tomaba así con un señor que decía que una vez, en el castigo le tocó decir, la verdad, y pues él mandó todas las chingas a su madre, ¿no? Y yo, y yo, yo escucho muy atentamente a veces los compañeros, y pues sí, o sea, me sirve en gran vida, como dicen, ¿no? En pasar esos 15 años de suplemento, pero yo nada más llevo 3 años de suplemento, pero pues con los 3 niños, para mí ya es un chingo, ¿no? Y ya, quiero regresar, ¿no? Yo mejor que me encontraba, ¿no? Y pues la neta, a mí me dicen, no, agárrate, dale algo, ¿no? Y a mí me llamó la atención ese grupo de 10 libros, ¿no? Y dicen que, pues, o sea, no solamente es eso, ¿no? Es mucho más, pero pues todo es el estar, ¿no? Y en la ruta, pues yo lo voy a decir, que da amor y mucho, que da la oportunidad de, poco a poco, primamente, así, a lo que se vaya dando en el camino, a los proyectos, así. Pues realmente estar a la disposición, ¿no? Que es lo que igual me puede ayudar, yo he escuchado eso del servicio, si igual me puede ayudar, ¿no? Entonces yo me arrepego mucho en esa, ¿no? Porque yo soy una de las personas que me gusta estar, mantenerme ocupado, ¿no? Porque antes atrás yo me di cuenta que ese tiempo valía, ¿no? O sea, yo siempre, todo el tiempo que tenía, yo siempre lo puedo apartarme durante y para buscar mi dosis, ¿no? Entonces me puedo dar cuenta que, pues ese tiempo lo puedo ocupar para estar ocupado, ¿no? Y pues está muy chido este pedo, ¿no? O sea, es algo que no encuentras en cualquier lado, ¿no? O sea, dicen en primer lugar, bueno, yo igual no tengo muchos internamientos, ¿no? Pero pues, me da gusto, de la neta, me da gusto caer aquí y darme cuenta que, pues es muy diferente a lo que yo no tenía, así como que, en realidad, ¿no? Que todo era, así como que castigo, no volvés y metiste ese miedo para no drogarte y no volver a caer en ningún lugar. Y entonces, gracias, saludos general, que por ahí mandan. Saludos desde Colombia, nos están miembros desde Colombia. A toda la bandera, a toda la bandera, a toda la bandera, a la ciudad del Carmen. ¡Chico! Emperador de Xochimilco, de la fin de máxima, de los lugares, hay un emperador de Xochimilco. ¿Quién es que hay un desambio colegial? A José, ¿no? ¡Eso sí, a José! Ya como conclusión, creo que aquí lo interesante y lo importante, pues es que el... La parte que ustedes le pongan Porque Pues uno debe poner de su parte No todo es la que Indicen el grupo La familia, ¿no? O sea, se le carga un chingo de pildas a la familia Buscamos un chingo de cosas A quien echarle la culpa De nuestra adicción, cuando lo más fácil Sería decir, ya soy un foto mañoso O sea Soy un bicho mañoso Manipulador, mentiroso Que ya le agarré el hilo a la familia Y no hay para mí, compañeros Mejor lugar Donde esté más seguro yo Que con ustedes En mi junta, en el servicio Dándole mantenimiento A la enfermedad Porque esta madre es bien culero Tener alcoholismo y drogadación No es una gripa La gente que nos está escuchando Que es ajena a esto Y la familia Debe de entender Que no es una gripa O sea, esta madre Tiene más variantes Que el COVID Si el COVID Ya cayó en la verga ¿No? Que ahora Que su puta madre Esta madre Tiene un chingo de variantes O sea Pinche alcohólico Sufre Por todo Por nada Por nada Que ahora ¿Por qué recaís? ¿No? Ahora cuando te vientes Tu próximo anexo A ver ¿Por qué llegaste? ¿Ves que no le salió un garrafo A con su mente? O sea Puede salir Puede salir Con esa mamada ¿No? Sí Porque yo escucho Yo escucho Y no han llegado A ese pinche punto Bueno Y yo comprendo Digo Bueno Yo ya llegué A ese punto Pero ya tengo Tengo 20 años Desde que llegué A mi cosa ¿No? Y nos batallando Con mi pinche enfermedad Me culera Sí Hoy me puedo dar Ciertos dibujos Sí Debo de tener La comprensión De que ustedes Apenas van a empezar O Están bien chavos De cara Pero hasta probaron Otra Yo no probé El cristal ¿No? Todos La piedra nos dio Más tregua O sea No nos bebió Tanto Pero Hoy José Pero Aquí lo importante Pues es seguir Con el tratamiento Este es un tratamiento Para una enfermedad Que no podemos Tomar las latifías Que vamos a estar Enfermos A la vista Entonces más me conviene A mí No alejarme De este pego No Yo tengo familia Yo Vivo con una Vivo con una persona Y aquí es todo O sea Yo podría decir Yo podría Aventar mesa ¿No? Ah ya me voy A reconstruir Una vida útil y feliz Y a jugarle A la que voy Al Echidra No Yo sé O sea Yo sé Que estoy bien Puto enfermo Yo sé Que necesito Esta madre Yo sé Que necesito Estar en las puntas Con los alcohólicos Que puta Pinche necesidad Leído ahorita Cuando pudiera Estar aquí Con ustedes Viendo una Pinche película Allá con mi vieja Cogiendo No sé En el cine O sea Ahorita vamos a agarrar La carretera Dos putas horas Ah Pero lo que Lo que es Mi deber Explicarles Es que En eso En el que Vamos Hay una Pinche ¿Sabes? ¿Por qué vienen Ellos dos? Ayer yo venía Solo Pues ellos Ya encontraron Ya le están Encontrando El pinche Saburcito ¿Saben? Que porque aquí Está el paja Ahorita se vuelven a llevar A la cuenta Este wey Que no va a estar Todo en el sal Pues es cosita fresita Pues tiene acá Otra corte Francés ¿No? Italiano Italiano Así Hay sus pantaloncitos Camina Apretadiza Pero se lleva Una experiencia Chida ¿No? Que el día de mañana Dice Bueno Ahorita yo lo escuchaba Tiene una buena vibra Desde que llegamos Y hay una libertad Chida Y vamos En O sea Este Pues en otro lugar Este fugaz Que vuelven A empezar Un chelado Y era culero O sea No hay tanto Valor en eso ¿Sabes por qué? Porque El pedo no es De que digan Ahorita podemos Debatir No, está chido aquí Sí, está chido No, y otra Lo que decías Está chido Y nunca me habían tratado así Y aquí sí me dejan ser Y me dan la oportunidad Sí O sea Está chido que te expreses De esa manera Pero ¿Qué vas a hacer con eso? O sea Cuando salgas Y le partas la madre a eso ¿Qué? Ahora O sea Si sales de aquí Y te drogas Cuando aquí fue otro Lo trato ¿Con qué mamada vas a salir? Vas a decir Es que Fíjate Y está Estás tan confiado Estás tan enfermo Que vas a decir Es que yo necesito Algo más fuerte No, no es que ahí Y eso no había Un poco Fue demasiado papacho No, mamá No, sí No te jamás Me trataba mejor que tú O sea Y a lo que vuelvo Yo siempre voy a traer Esa filosofía Porque me ha funcionado El puto es uno O sea El puto es uno Porque yo por ejemplo El de puto Donde me metió Mi madre Me pegaron ¿Sabes qué? A mi conclusión He llegado Pues que yo Lo necesitaba En ese momento Nadie me podía Frenar Estuvieron bien Los regalos O sea Pero yo no estoy De puto Hoy acepto La vida Que me tocó Hoy no culpo A mi jefa Ni a mi jefe Ni a mi abuelo Ni a mis tíos Ni a la mamá De mi hijo Dios la bendiga ¿Sabes con qué? ¿No? O sea Y empiezas a quitarte La pinche ñaña Empiezas a desreñunzar Toda esa pinche gente Que andas cargando Todo ese finche manojo De uvas Que traes ahí Me empieza a lo azotar Ya, déjalos Ya, mamá O sea Bueno, hasta Con Dios Ya dejen O sea Es a lo que yo les digo A los enteros A los cuartillitos Un paso De cada mes A la mamá Con ese señor Cuando ese señor Ni es el pedo Y entonces empiezas ¿De qué sirve Esa filosofía? De que empiezas a Al final Te ves al espejo Y dices Ah, ya encontré A un hijo De su perra madre ¿Ese es ese güey? O sea ¿Ese es ese güey? ¿No? Y yo cuando me veo En el espejo Dije ¿Ese es hijo de su puta madre, que tú no has hecho todo esto, tú no mi jefa, no mi jefe tú fuiste hijo de tu puta madre porque eres mañoso eres un hijo de tu puta madre que te gusta drogarte, te gusta el alcohol no te gusta trabajar, quieres coger mi merga y no quieres responsabilidad oye Daniel cuando empiezas a ver en esa perspectiva es marcalismo me gusta uno y hoy así con plena confianza y seguridad puedo decir que yo hubiera nacido en casa rica, en casa pobre en barrio fresa en barrio culero si hubiera nacido en oceánica en Morelos si no fuera de serio yo en esa conclusión yo hubiera sido yo hubiera sido igual de ojete porque el mal lo traigo yo o sea yo desde morro fui acá esa madre ya la traigo en los genes ya lo traigo ya nació pero ahí viene otra filosofía más chingona si lo metemos al espíritu fue parte de algo para esta misión también para mí no porque para lo que tienes una condena para lo que cualquier es una bendición estar aquí a mí es una bendición o sea que día con muchas razones como ustedes es una misión bien chida porque de todos los que estamos aquí de todos los que están aquí se van a lograr yo sé es como una pincha se van a dar 3 o 4 cojeros y al rato ustedes van a hacer para y al rato ustedes van a tener ahí jajo y al rato ustedes van a servir y al rato ustedes van a tener no y al rato a lo mejor si no saben hacer nada si no saben hacer nada ¿me van a dar la fe? 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 ¿qué van a dar la fe? no, pero ¿se van a dar la fe? y esa es la fe ¿cómo pasa? ahí es donde opera la fe o sea por muy veriendo que esté las veces es más yo tengo hasta la fe Que las veces que te drogues Te podrás drogar unas 15, 20 veces Las veces que sean necesarias Pero de que te quedas Te quedas Ya cuando una vez Dios Ya es cuando entra Dios en el programa Ya una vez que Dios Me echó el loco No hay poder humano Yo me quise ir Te lo estoy diciendo yo Me quise huir Y decía chinguenazo Madre Y yo decía no soy Y me decían si eres Y yo no soy Y te enseñaban la palabra de la economía No yo decía no soy Y cuando despertaba en el anelso Me decían que hubo un hijo de su puta madre No que no Tiene una grasa No pues que si Huevos A lo mejor hace falta que alguien se lo quise A lo mejor ustedes dicen Esto es doble A Y a mí que está aquí como El viejo No Ojo 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 Pónganse Esto es un granito nada más de doble A Este es un proceso Nada más Pero esto no es doble A Nada más Cuatro paredes No pues doble A Es un chilo de cosas Salir, viajar Leer Disfrutar Doble A Emprender Sueños Familia Trabajo Y más Si no quieres familia También es válido Porque no te vayas con el pinche estereotipo Que le quieren poner el sistema de la familia Pues hay gente que no Hasta del libro surge En qué capítulo es Es como el modelo Y también dice que si no quieres Y si no te sientes capacitado Pues no O sea De algo O lo que tú quieras O sea doble A Es que tú seas Lo que tú quieras Si me entiendes Que seas tú Es más Ahí te va la culera Y no sé si seas culera Que respetas El derecho de morir Sí O sea A lo mejor Con tú Y este Esta pregunta Estuvo muy buena Y tú en el fondo De ti dices Me Porra A ver Verá También Si te quieres morir Fíjate Yo te lo voy a decir Yo a manera Si te quieres morir También está Muerte También es bueno Si tú el día de mañana No encuentras sentido esto Y tú dices Mi madre no vestió A sus putas Yo voy a seguir Permitiendo También tienes ese Ese hecho Porque doble A No repita Doble A No Doble A No Nada más doble A Te dice Mira Aquí está el vaso de agua Yo te lo pongo aquí Y te digo Lo bueno que fue para mí Ahí lo ves Y te lo pongo Después de este proceso O sabes Porque después de este proceso Tú no estás olvidado Ni nos deben nada Debes Te firmaste un contrato Este es un proceso Porque te vas tú Y van a llegar Y esta madre Vamos a seguir Nadando Para retroalimentar Y en el camino Seis testigos Y tú oyes Un testimonio Cada recaída Cana Es más joven que yo Y se ve La cana La cana De tantos años Que vivió en la cárcel Tiene 10 años Menos que yo Y se ve Que se va a ver más Del día de hoy Pero fue bueno Que funcionó el tratamiento Que funcionó a dar con nosotros Ya llevó a pasar Seguro más Y ese sí Esa es Ya no puede Cada año Cada tiempo Es un La ahorita más Es como Yo Cuando Tiene 10 años Yo me drogo No más Que voy así Me da miedo Digo Ya con tantos Vídeos en YouTube Ya abrimos 80 grupos Ya no nos Algo compartiendo Y comprometiendo Y de cantar Y si acá Soy la perra Yo soy la Imagínate Ah pues ustedes Ustedes Desleven y ¿Qué puede pasar? No 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 A paso del tiempo El bicho Compromete Entonces El putazo Es más fuerte No Pero compas Esta Ojalá haya sido De provecho Esto rochida Este Vamos a hacer más Cada que yo venga Este Vamos a hacer más De estas Este temas Vayan Vayan también Planeando Vayan Este Involúquense A ver Tengo esta duda Algo que no puedan Entender de aquí Podemos hacer Hasta una junta De preguntas Y respuestas Este Algo O algo Que no entiendan De hecho Hacen exposición ¿Quiénes han expuesto? ¿Qué temas Les tocaron Exponer la última vez? En acción Nosotros vamos a hacer En acción Pero no son Las promesas De doble A O sea También llegó Llegó una Una guitarra Tenemos taller de guitarra Vamos a empezar Con taller de guitarra Tenemos el taller De playeras Ahorita Del diseño De playeras De gorras Los domingos Vendemos carnitas Un compañero Porque como decíamos La cuestión No solo Estas cuatro paredes Sino también Es emprender Ver para que Eres bueno Y si eres bueno Para hacerlo ¿Por qué no vas a cobrar Por hacerlo? O sea Si eres un buen repartidor Puedes tener una fratilla Si eres bueno Pero primero Resuelve tu problema De adicción Empiezas a resolver Tu problema de adicción Y todos saben Adelante ¿Quieres agregar algo? Sí Yo tengo un inquieto Que si quisiera expresar O sea Que realmente ¿Qué es lo que me hizo Queda Dentro de Cambiando de ¿Por qué Tiene el tema? Yo he escuchado De los paradigmas Dentro de la matriz En 10.001 Los paradigmas Del tiempo Y de años Con experiencia Se han dicho ¿No? Aquí lo único problema Aquí lo único El asunto es Usted aguante la venda Y esa para mí Me causaba mucho O sea O sea Si Muera quien se muera Coja quien se coja ¿No? Quien se coja Aguante la venda Porque la situación Es esa Allá afuera Están los trotazos Yo siempre lo digo Que la venda La vida Acapallada Bien carona Allá afuera Entonces Con esa parte Si quisiera Cerrar Aguantar la verdad Con lo que está pasando Si la mujer Regresa Si no regresa Si no le hagas El trabajo La tentación El deseo personal Y ver a la guatada A ver si No voy a tomar Y no voy a drogar Aunque esté llorando Si esté merriendo La pinche tribuna Ahí lo voy a sacar Pero no lo voy a ver Mi día es mío Es lo que hizo La diferencia De que yo me quedara Mi iglesia De que sonar En mi cuarto y quinto Echarle el huevo A la situación Tener esa pinche valentía Para enfrentar los problemas El programa Te va a dar Muchas gracias Por tus palabras Algo que quieras agregar No, yo este Nada más La parte esa De Pues de que Pues si Mientras más Dependa de un ser humano Cuesta más trabajo La neta Hay veces Tienes que cuidarte Todos Y empezar A proteger Por ti Y este Para mi es algo Es algo agradable El día de hoy Después de haber Caminado así Por donde anduve Caminando Y a lo mejor Que ya no había Así Ninguna esperanza Ni en mi mismo Porque ya no la había Ni en mi O sea Y al día de hoy Poder estar Ya casi Concluyendo dos años Después de que yo No me podré dejar Un día Sin drogar Para mi es algo Bien chido Yo sé que es Manifestado En alguien Dice mi padrino Una frase Muy chida Que muy agradable Que dice Esto es lo que hace Dios Con un hombre En ruinas ¿No? Y es real Porque o sea Allá donde yo soy Yo limpio para brisa Había veces Que yo estaba Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Limpiando para brisa Y nada Porque se quedaban En preventivo Y los carros Se pasaban Que si no Yo hubiera seguido Toda la noche O sea Y al día de hoy Hay gente que me ha visto Que me ve Y que al día de hoy No cree Que yo ya haya dejado de beber Que yo ya me haya dejado De beber O sea Y solito Se da en cuenta Sin necesidad De decirles no Porque llegaron a ver Así como yo Pasaba toda la noche Y como andaba Sobre la piedra Y al día de hoy Pues la verdad Pues me siento A gusto Y yo le agradezco Mucho a Dios Y a la gente Que ha puesto En mi camino Y pues yo les puedo decir Que si se puede Si tú quieres Que si se puede Si tú quieres Porque Pues Pues la verdad Yo soy prueba Prueba clave Que si se puede A pesar de las circunstancias Que no hay No hay nada Que el día de hoy No te permita Este Hacer lo que tú quieras Perseguir tu sueño Y lo más chido Pues El día de hoy Pues tener amor Para ti Para ti Y ayer veníamos Escuchando la reflexión De un cristiano En el carro Y decía eso Primero tienes que Tener amor Para ti Para poder Le dar amor A alguien Porque si esa persona Se va y se aleja Tiene que tener Tienes que tener amor En ti Para poder Te levantar Para poder Te querer Tú ¿No? Y el día de hoy Este Yo me estoy Conociendo con ustedes Para mí Es agradable Puebla A mí Me regala mucho Que yo aquí Puedo dejar de lograr Según Para dos años Y pues Si se puede Gracias Pueden Pueden ellos Si se puede Así es Y pues yo les agradezco Su tiempo A la gente Que nos está viendo Alcohólicos Este Alcohólicos Tenemos el número El 55 74 65 38 01 Osvaldo Carmona Para atenderles La intención Quiero dejarles muy en claro No es tener bien este lugar Es trabajar con calidad Con los casos Más difíciles General Esa es la visión Que tenemos Muchas veces Creen que el éxito De un grupo Es el número Tener 40 50 60 personas No Hemos llegado A la conclusión Y de esta manera Está funcionando Con calidad Estamos abiertas A sus dudas A sus inquietudes No todos son Siempre un sistema Residencial Está el sistema Ambulatorio Que como el padrino Lo expresó En las juntas Por fuera Y también está Este método Residencial Permítanos Trabajar con ustedes De mano a mano Para obtener Un buen resultado Recuerden No estar solos Tanto la familia Como el adicto Y pues gracias Por estar con nosotros Le da un fuerte aplauso Gracias Gracias Gracias.